Nos encontramos en el hospital de nuestra ciudad, vamos a dialogar con el doctor Ernesto Bosco, referente de salud, por supuesto, de nuestra ciudad y de la provincia. Vamos a dialogar con él, 86 casos confirmados de aislamiento en la ciudad de Sunchales, pero nos vamos a meter un poco más, vamos a conocer un poco más del coronavirus, directamente con la palabra de un profesional. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Doctor, vamos por parte primero. Cuéntenos un poco qué es este coronavirus, que tiene en jaque a la medicina mundial, podríamos decir. Bueno, es un nuevo virus que surgió en Asia, precisamente en China, que tiene el nombre de coronavirus. Todos los coronavirus tienen una particularidad que se contagia muy rápidamente y muy fácilmente, por eso es importante saber que cada persona que lo lleva al virus, ya sea enfermo o portador sano, puede contagiar a dos o tres personas, lo cual hace de que ocurra lo que ocurrió, o sea, se expanda muy rápidamente y es un virus que toma la parte respiratoria, produce un cuadro respiratorio importante, sobre todo en las personas que tienen factores de riesgo, que son los mayores de 60 años, que son aquellas personas que están disminuidas inmunológicamente, que tienen problemas pulmonares, que son hipertensos, y de las personas jóvenes que tienen estos factores de riesgo y tenemos que incluir dentro de este grupo a las embarazadas. Claro, exactamente. Bueno, nuestro país tiene cuatro fallecidos hasta el momento, confirmados oficialmente, y son personas justamente que están por sobre los 60 años, ¿no? Sí, y también con comorbilidad, le decimos nosotros cuando tienen otra enfermedad, porque hay personas que tienen más de 60 años y están sanos, y estas personas tenían comorbilidad, o sea, tenían otras enfermedades como diabetes, como hipertensión, que son los factores agravantes que hacen de que esas personas tengan más riesgo que el resto de la población. Doctor, cuéntenos un poco usted a qué se debe, bueno, la cuarentena ya la sabemos, hay que evitar que el virus siga circulando en la sociedad, y también cómo se están preparando los sanatorios, los hospitales, se ha preparado también un campo, en Campo de Mayo, justamente en Buenos Aires, se ha hecho un hospital de emergencia, vimos en Santa Fe también se está acondicionando la maternidad de lo que era el hospital Iturraspe Viejo, bueno, se espera un pico en los próximos días, bueno, todo eso queremos, quiero que nos cuente, que le cuente a la audiencia justamente a qué se debe todo esto. Sí, el perfil epidemiológico, nosotros tenemos una ventaja, para decirlo de alguna forma, que es que nosotros lo estamos recibiendo cuando ya otros países están en pleno pico de la epidemia, donde ese perfil que tiene la epidemia es que primero hay pocos casos, o sea, como que va tomando velocidad, y en un momento hace un pico, que es el que esperamos que ocurra aproximadamente en los próximos 10, 15 días. Entonces, se ha tomado esta medida de hacer una cuarentena, que nos parece que es absolutamente acertada, en el tiempo acertado también, lo que hace de que todos debamos, o todas las personas que no están afectadas a salud, o que no están afectados como ustedes a la función informativa, se les ha pedido que se quede en su casa, porque lo que queremos evitar es la circulación del virus. No solamente por la gravedad que producen las personas de riego, sino por la capacidad de contagio que tiene este virus. Entonces, lo primero que hay que decir es que las medidas son absolutamente acertadas, y muy probablemente se prolonguen un poco más allá del 31 de marzo. Es muy probable que eso ocurra. Por otro lado, todo el mundo está trabajando en obtener las cosas que se necesitan para asistir a las personas. Aquí en Sunchales específicamente, hay un trabajo que a mí me parece, del cual me siento orgulloso, no por mí, sino porque las personas han tomado seriamente esta tarea, la directora del hospital, la intendencia, los directores de ambas clínicas, están reunidos permanentemente tratando de elaborar un plan, que me parece que va por muy buen camino, en donde básicamente lo que se va a intentar es separar las patologías y separar las personas que puedan tener más riesgo o menos riesgo, y hacer varios lugares de atención, trabajando todos en un solo equipo, en diferentes lugares. Esto seguramente en los próximos días se concretará. Por otro lado, todo el personal que está con poco trabajo, en este momento está abocado a la fabricación de batas, a la fabricación de antiparras, a la fabricación de barbijos, a la fabricación de elementos para cubrir el cabello y los pies. Así que estamos todos conectados en un gran grupo, con un objetivo común, que es el tratar de minimizar las consecuencias de esta infección. Indudablemente que entonces en los próximos días podríamos estar hablando que en nuestra ciudad va a haber gente hospitalizada, va a haber gente internada. ¿De eso estamos cerca? O sea, no escapamos de eso, ¿no? No vamos a escapar de eso. Nosotros debemos saber de que esto no es una mentira, ni es un invento de los medios de comunicación, ni es algo que se quiera asustar a la población. Es un proceso que va a llevar su tiempo hasta que sea donde haya mucha gente enferma, y que todo el mundo debe saber de que estamos preparándonos desde salud para asistirlos, para defenderlos. En todo ese proceso también el equipo de salud tiene que cuidarse y cuidarse mucho, porque si nos enfermamos nosotros no va a haber quien asista. Pero todo el mundo de salud está trabajando mancomunadamente, que me parece que es sumamente importante que la gente lo sepa. Pero también tiene que saber de que estas medidas que se han impuesto, que son un poco duras, en donde aparentemente eliminan derechos que teníamos de circular o derechos que nosotros teníamos adquiridos. El objetivo es muy, muy, muy importante y es importantísimo que la gente entienda de que se tiene que quedar en la casa. Bien, mucha gente también dice que hay más enfermos por año con resfríos, con gripe, con el dengue también que nos ha afectado en estos días y que sigue afectando por supuesto a la población. Pero esto es distinto evidentemente, es mucho más grave. Es así, es un proceso que va a ser más grave. Si nosotros hacemos caso vamos a tener un impacto que no va a ser enormemente grande. Pero si nos descuidamos, tenemos escenarios como lo que ha ocurrido en Italia, lo que está ocurriendo en España, en donde son procesos importantísimos, muy graves, donde estamos fuera de control. Entonces debemos entender que estamos en una etapa en donde podemos hacer algo para evitar que esto sea extremadamente grave. Al tener la ciudad aislada, se me ocurre que también no deja de ser algo positivo que los 86 casos confirmados, por lo menos oficialmente hasta ayer, por parte de la municipalidad, hasta el momento en ninguno de los casos ha presentado complicaciones, ¿no? Exactamente. Y entender que si esas personas están haciendo la cuarentena como corresponde, cuando aparezcan algo, inmediatamente van a estar, ellos no van a estar en contacto con las demás personas de la ciudad y esto va a ser un hecho, es un hecho sumamente positivo. Así que hay que mirarlo, hay que mirarlo con importancia. Debemos quedarnos en nuestra casa, la gente que ha venido de viaje, que tiene un factor de riesgo, porque ha venido de un viaje, tiene que quedarse en su casa y no tiene que contactarse con nadie. Doctor, ¿la persona que está aislada por estas horas, automáticamente al levantar fiebre ya es trasladar a un centro de salud? No. Ustedes saben de que la provincia ha dispuesto un 0800. Sí. Ese 0800, allí en ese número de teléfono se llama y se asiste desde la parte pública, se va a ir a la casa y se toma las muestras para determinar la infección. También, obviamente, que si el paciente está en una situación de gravedad, porque le falta el aire, porque tiene un problema respiratorio importante, debe ser asistido en un centro de atención, de manera tal que cualquiera de los tres centros están habilitados como para hacer esa atención. Pero inicialmente, alguna persona que tenga un cuadro respiratorio en el contexto de viaje y que tenga fiebre, debe avisar al 0800 y se lo asistirá en su domicilio. Bien, si la cosa se complica con ese paciente cuando son trasladados al centro asistencial, ¿cuál es el tratamiento indicado o el tratamiento que indica la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué no hay una cura, no hay una vacuna, no hay nada? No, pero también es importante que la población lo sepa, hasta hace relativamente poco tiempo no teníamos ninguna chance terapéutica, eran solamente medidas de apoyo. Hoy hay sugerencia de por lo menos un par de tratamientos, alguna con antirretrovirales, que son las sustancias que se utilizan para el HIV. También hay una asociación entre un antibiótico, entre dos antibióticos, un antiguo medicamento que se utilizaba para la malaria, la cloroquina, asociado con la citromicina, que nos da chances que ha disminuido el impacto de la enfermedad en las personas. O sea, el estar como cola de ratón en este tiempo, hace también de que ya hayan aparecido algunas cosas que puedan ayudar a la terapéutica. Perfecto, doctor. Bueno, así estamos charlando, estamos dialogando en vivo con el doctor Ernesto Bosco. Cuando surgió la idea de conocer un poco más de este coronavirus, de lo que conocemos a través de los medios de comunicación y de los medios de Buenos Aires y de los médicos justamente de Buenos Aires, el doctor Ernesto Bosco de Nuestra Ciudad. Doctor, ¿cuántos años tiene usted en la medicina? Yo en la medicina 40 años y aquí en Sunchal es 35. Este coronavirus es el peor virus de todos, porque se habla también del SARS, se habla... Sí, nos tocó la gripe A, que tenía impacto en otro tipo de población, población de riesgo, pero fue muy importante en la salud de las embarazadas. Tuvimos muchos casos ominosos en la embarazada. Nos ha tocado el dengue, nos ha tocado inundaciones, nos ha tocado un montón de cosas. Esta es una instancia en donde todos tienen que estar alineados, o todos tenemos que estar alineados, porque va a ser complicado. Usted hablaba en parte de la nota, y ya lo dejo porque tiene que trabajar, por supuesto. Usted hablaba en parte de la nota que es muy probable que esta restricción, justamente esta cuarentena, se prolongue unos días más. ¿Y por cuánto más o menos, si bien el futuro es incierto, no siempre partiendo desde ese punto, por cuánto tiempo más tendremos que estar, bueno, en esta aislación, esperando el pico máximo del virus, cuando empiece a bajar la curva, tres, cuatro meses, se me ocurre. Y a mí me parece que vamos a llegar hasta septiembre con dificultades, probablemente sea muy estricto en estos próximos meses, digamos, próximos dos meses, abril y mayo. Pero todo va a depender de qué es lo que hagamos individualmente cada uno. Exacto. Si nosotros logramos vencer nuestra ansiedad de estar en la calle, y nos quedamos en casa y hacemos solamente lo mínimo e indispensable para salir de ella, es muy probable que esa lucha sea exitosa y sea más corta. Por eso es que es tan, tan importante. Hay que acordarse que la mayoría de la gente va a tener un cuadro banal, digamos, va a tener un cuadro de resfrío, de gripe, que lo va a pasar en su casa. Pero a aquellas personas de riesgo que adquieran la enfermedad, la van a pasar mal, entonces tenemos que hacer todo por esas personas. Justo, y mientras estoy dialogando con el doctor, se me van ocurriendo preguntas, ¿no? Voy buscando preguntas que la gente nos hace a nuestra red social. La gente hablaba también de cuando se levante la restricción, cuando se levante la cuarentena. Toda la sociedad va a salir en masa a las calles. ¿Eso puede traer problemas también o no? No, seguramente con el devenir del tiempo iremos acomodando algunas cosas para que eso no ocurra. Debemos estar seguros de que la epidemia ya está en baja, que haya poquitos casos nuevos, como para permitir esa cuestión. Seguramente que de esto vamos a ir aprendiendo y seguramente también vamos a ir haciendo nuevas cosas en el devenir del tiempo. Vamos a tener tiempo. Hay que acordarse siempre que en este tipo de pandemias lo que no tenemos son urgencias. No hay urgencias. Solamente ir pensando, ir armando, ir capacitándonos, ir aprendiendo todos los días algo nuevo. Nos vuelve a tocar a nosotros o nos toca algo a nosotros, gracias a Dios, en un tiempo de experiencia. Este virus aparece en el mundo en noviembre del 2019. Estamos en marzo, se han aprendido muchísimas cosas. Al principio no había absolutamente nada. Hoy sabemos muchísimo más del virus, sabemos muchísimo más cómo prevenirlo y tenemos algunas herramientas terapéuticas que nos pueden ayudar. Lo que tenemos que hacer nosotros, y lo insisto, y lo insisto, es que nos tenemos que quedar en nuestra casa, tenemos que hacer el gran esfuerzo para quedarnos en nuestra casa y tratar de salir lo menos posible, lo indispensable. Tratar de, si tenemos algún factor de riesgo, con mayor necesidad tenemos que quedarnos en nuestra casa. Todos aquellos que hayan viajado y hayan regresado a nuestra localidad tienen que avisar al municipio. Hay un 0800 también para avisar esto, para que sepamos de que han viajado y que se han quedado en su casa. Y cualquier cosa que necesiten, casi todos tenemos el teléfono de las clínicas, del hospital, de nuestros teléfonos. Nuestros teléfonos andan dando vuelta por todos lados, así que lo que necesiten, estamos a disposición. El equipo se ha fortalecido, estamos todos juntos trabajando en la misma línea. Creo que eso es muy importante y creo que ha servido también, dentro de las ventajas que ha tenido esta epidemia, para decirlo de alguna forma, es que estamos todos con un solo objetivo común, que es luchar contra esto. Doctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes.